... Uno siempre quiere estar dentro del campo de juego, por más que sea infiltrado o no, pero uno quiere jugar siempre, tratar de arriesgar siempre el cuerpo al máximo para entregarse para el equipo. Siempre es riesgoso, yo creo que desde la liguilla era riesgoso, yo jugué igual así con la rodilla, yo creo que uno lo que quiere es jugar, por algo se lo contrata, pero hay veces que puede ser perjudicante para el jugador, pero eso después si lo pensás en frío puede costarle un poco más de tiempo. El jugador sabe hasta cuándo puede jugar o hasta cuándo se puede exigir al máximo también, yo creo que era el momento de un parate, se tuvo que filtrar nuevamente la semana pasada para hacer un poco de trabajo con el profe, que era lo que uno lo tiene más inquieto, pero ya estaba tranquilo, estoy haciendo fútbol, estoy bien, con las mismas ganas de siempre, en la misma actitud, y esperamos que llegue el día sábado para estar dentro del campo de juego. El arranque del campeonato es fundamental, sabemos que a partir de la sexta fecha tenemos la doble competencia, pero bueno, uno quiere arrancar desde el inicio, no quiere dar ventaja en ningún momento, quiere jugar siempre, bueno, esperamos que le toque.